Entonces, en esta zona de Culleras decía que se encontraba el desierto blanco. Bueno, esta es una zona muy bonita donde hay una marina con unos peces maravillosos que se pueden coger en la mano. Esto no es mi mano, pero es la mano del señor que venía conmigo. Hay una margarida. No, hombre. ¿No quieren pasar las pantallas? Sí. Eso es un coral porque hay una zona donde crecen los corales, hay santuarios de pájaros preciosos en el Golfo de Cambayes por donde entran los petroleros, el petróleo que entra por el Golfo Pérsico. Y aquí lo que quería enseñaros es en este mapa cuál es la zona exactamente. Aquí estaría lo tal. ¿Se puede ver, Sarik? Sí, perfectamente se ve. Vale. Y de la zona de la que estoy hablando es esta. Esto es el Randecaach. De hecho, el último sitio donde se hace noche es en Búj, pero se puede hacer noche más adelante. Aquí, en pleno Randecaach, hay otra ciudad pequeña que se llama Dolavira, que también es una ciudad levantada por la civilización del Valle del Indo. Bueno, todo esto son las famosas salinas. Hasta el año 2000 no se ha conocido con detalle por parte del Instituto Geológico de India cuál es el fenómeno que se produce aquí, puesto que todas las salinas que hay en esta zona provienen del Valle del Indo. Cuando hoy en día el Valle del Indo, si os dais cuenta, desemboca en el Golfo Pérsico, en esta zona, desemboca prácticamente en Garachi, que es una distancia muy grande. Cuando hay la crecida del monzón en verano, todo esto queda completamente cubierto de agua. Y ha habido partes, en el siglo XVIII ha habido grandes movimientos de tierra en esta zona que han complicado mucho saber geológicamente cómo esto se comportaba. Bueno, siguiendo con el asunto, quería hablar de los rabari, decía. Hoy en día lo que viven en esta zona son los rabari. Los rabari son una tribu que está subdividida en cinco grandes grupos. Pero, primero, son tremendamente vistosos sus trajes, pero lo que a mí siempre me ha gustado más es un poco su historia. Cuenta en la leyenda que los rabari se dedican básicamente a... son los cuidadores de los camellos. No son los dueños de los camellos, son los cuidadores de los camellos. De hecho, se han considerado desde el siglo XVIII que eran los que transportaban el correo y todo tipo de cosas a través del desierto. Porque, originalmente, los rabaris, a pesar de que estuvieron viviendo un tiempo en Baluchistán, parece ser que provienen de Persia. Bueno, los rabaris son los cuidadores de los camellos. Y es que los camellos los crearon porque un día Parvati cogió el polvo que Shiva tenía, porque había hecho un viaje, tenía encima de su piel, y él lo dio forma e hizo un camello. Y una vez que tenía un camello, dijo, pues ahora tengo que crear algo que cuide a los camellos. Y esos son los rabaris. Los rabaris... la palabra rabaris quiere decir ajeno. Viven normalmente siempre a la salida de los pueblos, porque ellos se encargan, en este caso los hombres, se encargan de cuidar a sus rebaños. De camellos principalmente, pero también tienen búfalos, vacas, etc. Y las mujeres tienen una gran autonomía. Son las que se dedican al comercio y al gobierno de los pueblos. Todo lo que sale de los camellos, ellas son las encargadas de comerciar con ello, llevar las cuentas, etc. Por lo tanto, son unas mujeres con una gran autonomía. Los rabaris de esta zona, en concreto, la zona que entra en el valle del... en el Rande Kach, es decir, la zona de Boug, creen que provienen, ellos provienen de que una ninfa se casó con un antepasado, y a partir de ellos vinieron todos. Por lo tanto, tienen una serie de creencias que yo creo que son sumamente interesantes, intercambiar y hablar con ellos, etc. Las mujeres casadas tienen, llevan unos distintivos en la nariz importantes. Aquí sencillamente es que estaban celebrando una fiesta del pueblo y estaban todos sentados comiendo. Estas son un montón de flores que se encuentran por todas partes, porque tienen unos arbustos grandes con unas flores de este color maravilloso. Los rabaris son gente que les gusta mucho la ornamentación. Trabajan, realizan mucha artesanía ornamental y también muchos de los grupos de los rabaris bordan, no solo cosen, sino que bordan. Bueno, esta es una mujer casada que, como veis, es tan pesado el pendiente que lleva en la nariz, que tiene una parte del velo unida al pelo que sujeta, para que no se le dé de sí, la nariz. Anda con ello normalmente. Tienen, como veis, un vestido típico que consiste básicamente en un delantal que va desde aquí arriba hasta prácticamente la rodilla y que es tremendamente elaborado a la altura del torso, a la altura del pecho y se cierra detrás. Algunas de ellas son jainistas, porque si no los otros, el resto de ellos son hindúes. Muchos de ellos son jainistas, esas mujeres son las que se tapan la cara para que ningún animal entre en su boca, ningún insecto, ninguna mariposa, ninguna almo. Aquí, como veis, tienen su traje característico, que se acompaña con una serie de pulseras que llevan en el antebrazo. Este tipo de decoración ellos realizan también en las paredes, bien dentro de sus casas o bien fuera, porque ellos realizan muy, son muy decorativos desde el punto de vista de sus casas. Aquí, como veis, es la mujer la que fuma y no el hombre. Este es el interior de la casa de esta pareja y esto es uno de los mantas, por llamarlo de alguna manera, que ella ha realizado. Como veis, ella lleva también el traje típico con las pulseras en el antebrazo. Se acompañan de piezas en los pies de plata o de algún tipo de bronce. Estos son los hombres que han perdido mucho más el traje característico y estas son las casas que tienen en los pueblos. Un grupo muy importante de ellas, he dicho antes que no solo hacían piezas ornamentales de oro o de plata o de cobre o de otros metales, sino también son las que bordan. Ellas muchas veces tardan un año o año y pico en bordar cada uno de estos shari. Solo una mujer hace un shari. No hay dos mujeres que compartan un shari. Y tardan aproximadamente, decía, un año o año y algo en hacerlo. Cada shari lleva una pequeña etiqueta que pone quién es la mujer que lo ha bordado y cuánto tiempo ha tardado. A ella la entregan exclusivamente la tela, la seda, con un pequeño dibujo, con el dibujo que va a llevar. Y ella se encarga de escoger todo lo demás. Todo el colorido que lleva el shari, como veis aquí, bueno, es muy difícil sacar en una foto toda la complejidad de un shari. Pero veis que son colores muy diferentes y llevan unas fenefas muy diferentes, etc. Todo eso, el que combina el color, son las mujeres de estos pueblos. Bueno, aquí, como veis, es un shari muchísimo más complejo. Ellas no los visten, pero ellas los bordan. En toda esta zona, además, es una zona importante e interesante por todos los que os he contado. Pero también, a mí me gusta recordarla, y con esto termino, como la zona en la que llegaron aquellos grupos de pobladores que venían de Persia. Así que la mayoría de, a ver, no tengo el dato científico para mencionarlo, pero yo diría que las mayores poblaciones de origen persa que hay en India se encuentran justamente en esta costa oeste. Parece ser que entraron por Gujarat y hoy en día muchos de ellos viven en la zona de Mumbai. De acuerdo con la gente que practica el zoroastro todavía, pues parece que se confirma lo que estoy diciendo. Pero no puedo asegurarlo tanto como para decirlo con... Bueno, este es el mapa de lo que decía antes, para que le vierais. Y decía que quedan todavía, y con eso terminaba, quedan todavía algunas familias persas que siguen haciendo el mismo tipo de pintura artesanal que hacían hace cuatro siglos. Eso es lo que se conoce con el nombre de Roganart. El Roganart es que cogen el aceite de ricino de la planta, lo tiñen con productos naturales, en medio de un estabilizador, y se dedican básicamente a pintarlo de la forma que lo estáis viendo aquí. Es decir, es una sustancia como pastosa y pintan sobre tela. A ver, aquí nos está pareciendo una demostración para que lo viéramos. Ahora os voy a poner una foto de lo que pintan con el Roganart. Entonces, lo que sucede es que pintan la mitad de una pieza de tela. Y cuando terminan de pintar esa mitad de pieza de tela, lo cierran. Lo dejan 48 horas, 24-48 horas, y luego lo abren. Y lo que tienen siempre es una imagen especular. Esto no está abordado, esto está pintado. Esto es una reproducción, si no recuerdo mal, de lo que el presidente Modi regaló a Obama cuando fue a Estados Unidos a visitarle, llevándole como una de las piezas artesanales más apreciadas de lo que hay en India. Habitualmente, la figura que pintan suele ser un árbol, pero hoy en día ya los dibujos que hacen es mucho más amplio. Probablemente podríamos hablar de muchas más cosas, pero es suficiente. Gracias. No, muchísimas gracias María José, porque sí, tenemos varias preguntas y yo no quería salir de aquí sin contestar las preguntas. Entonces, la primera pregunta voy a tomar de Emma Regina, de Argentina, que nos pregunta si esas etnias eran gitanas. No lo creo. He encontrado, en la India he encontrado a algunos gitanos, pero no, son tribus diferentes. Gitanos igual se refiere a nómadas, ¿no? En constante movimiento. No, no son nómadas. Algunos son nómadas, otros no. Lo que ha sucedido principalmente, hoy no he entrado en la cuestión de la historia, que se puede entrar en otro momento o hablar un poco de ello. Las tribus se han ido a vivir a las zonas remotas donde viven y principalmente a los bosques, sencillamente porque la población ordinaria los ha ido desplazando. Y más que la población ordinaria, probablemente las empresas. En Assam, por ejemplo, cuando se crean los grandes campos de cultivo para el té, pues sencillamente lo que hacen es desplazar a los pobladores que allá había hacia la zona de Arunachal Pradesh, hacia el norte. Los meten prácticamente en la montaña. Y eso es lo que ha sucedido también en Oriza. Ellos no son nómadas. A ellos los empujan a vivir en determinados sitios aislados. Ok. También tenemos otra pregunta desde Argentina. Silvia nos pregunta, ¿quiénes son los conocidos como dravidianos? A ver, bueno, las tribus dravidianas son las que viven en el sur de India. Y tienen su propia lengua. Y tienen una cultura bastante desarrollada. Si lo que quieres hablar es de cuál es el origen de esas tribus, es una cosa más larga. Pero existe un libro actualmente, hecho por los estudios de los que hablaba antes, sobre estructura genética, en la que diferencia entre los indios del norte y los indios del sur, como grandes grupos. Los dravidianos, que son los que ocupan básicamente el sur, están más relacionados con los pobladores más antiguos de las islas de Sandamán. También quiero agregar que los dravidianos, es la gente del sur de la India, desde luego, empezaron en el siglo III antes de Cristo con la dinastía Chola. Después de Chola llegaron Palabas. De Palabas llegaron hasta el siglo XIII después de Cristo. Era el imperio Villanagara. Entonces, todos estos seguían uno por otro, entonces eran dravidianos. Desde Chola, tres siglos antes de Cristo, hasta el imperio Villanagara, que empezó en el siglo XIII después de Cristo. Esto es todo en el punto, es la dinastía de dravidianos. Se puede ampliar bastante más esto, pero en breve, en resumen, es esto. ¿Qué es la dinastía Chola?